Gracias, gracias, gracias. Al ritmo de la música de banda comenzó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El señor David fue el primero en llegar al circuito Metropolitano Sur. Tiene cinco hijos y trece nietos. Me siento contento porque así ya me cubro un poco más del COVID. Entonces, pues esperemos que me sirva y me aguante unos años más. Desde la comunidad de La Teja, llegó el señor Gabriel y su esposa Micaela. Mientras esperaban en la fila, escuchaban la banda y hasta pedían canciones. No, pues yo esperaba tranquilo, pero salen con la banda, no, pues mucho más alegre. ¿Hasta pidió alguna canción? Ya pidió una canción. La de Muchacho Alegre. Llevamos unos cincuenta y tantos por ahí. ¿Vienen juntos a la vacuna? Sí, pues por la enfermedad que anda, para protegernos. En la fila también avanzaban la señora Martina y su esposo Vicente, de 93 años. Al pasito, como ellos dicen. Ah, yo sí. No, pues a ver si aguanto otro, sí, lo más. Porque todavía quiero pedirle a Dios que todavía me den más añitos. Con pareja, ¿verdad? Señito hasta en la, para pegarle dura la vierga, me gustan mucho la vierga de chivito. Según la Secretaría de Salud, en Tlajomulco se aplicarán 29 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19. Del laboratorio Pfizer será hasta el próximo viernes en cinco módulos distintos. La aplicación, recuerdan, es en orden alfabético. Con imágenes de Ulises Carranza, Juan Carlos Robles. Azteca Noticias.